Ok, ok, vamos a invitar a un corriazo, compadre Vamos a invitar a un buen amigo de nosotros Mi compa Alberto Romero, el sucesor de la Sierra, compadre El Merito Obregón, Sonora ¿Qué dice, viejo? Ya está, viejo, no se me va a poner un corriazo Se llama El Genio Por acá su compa Alberto Romero, el sucesor Y los players de Novato Muchas gracias, perientes Se llama El Genio ¡Jálese el contrololochón, viejo! ¡Vámonos! Soy hombre tranquilo y muy trabajador Pero hoy tampoco hago bien mi labor Yo tiro como el viento, veo luz como el sol Así pienso y pienso, va a ser lo mejor El cristal ahumado me gusta en mi troca Pa' que no me vean, yo veo muchas cosas En mi jet privado mi mente se forza Pero con mis esfuerzos mi meta se logra Soy viejo, no comenzo, ingenio y no menzo Varios han querido hacer el intento De verme la cara si soy un cerebro Les puse un ejemplo a los del secuestro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué machín, qué machín! Y esto es un grupo novato, París Y ánimo, compas, asesor Y arriba, sonora, viejo ¡Fierro, fierro, fierro! Se me prendió el foco de hacer un invento Para que produzco un montón de dinero Ya después del sueño, ambición, me entretengo Casi nos acaba con los, con los juegos No eches piedras, Clinton, muérelas mejor Para relajarnos y jugar tú y yo Una partidita pa' entrar en calor Con una baraja te rajas o no Si les digo el nombre yo no me divierto Puse la cabeza a como yo pienso Me disfrazo a veces de mí no contento Pa' hacerme la lumbre pa' andar como hueso ¡Ay, qué conferencia!